Chile está por sobre la media mundial de acosados online y te lo contamos en XtExpress. Microsoft, en un estudio que realizó en más de 23 países, pudo detectar las percepciones y actitudes que tenemos nosotros en nuestra vida digital. Lamentablemente, una de las mayores conclusiones es que el 58% de los encuestados chilenos que participaron en este informe dice que reconoce al agresor después de ser acosado online. Cabe destacar que este informe definió el acoso como contacto no deseado, sexo no deseado, acoso en línea, hostigamiento cibernético o misoginia. Este porcentaje es mayor en 5 puntos al promedio mundial. Y sin mucha novedad, las mujeres informaron tasas más altas de acoso en comparación con los hombres. Asimismo, los denominados millennials, es decir, entre 18 y 34 años, tienen los niveles más altos de exposición al acoso cibernético. Una posible explicación es que quienes conforman la generación del milenio fueron la primera en crecer en un mundo digital saturado de medios con abundante tiempo libre para explorar y experimentar. Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días se publican en omaygeek.net. Nos vemos. Noticias variance. Noticias. Noticias. Noticias determinadas. Noticias punishan. Noticias Noticias flashy Noticias Noticias Tom Noticias Noticias ¡Gracias!